Hola, soy la Basmati. De nuevo, es que mirad, tengo una luz que me han regalado maravillosa y se me cae. Bueno, empiezo. Soy la Basmati. Bueno, el regalo está siendo un poco churro. Soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros lo voy a dividir en dos trozos. Primero voy a hablar de los minoicos y después mañana hablaré más sobre los minoicos y pasado hablaré sobre Micenas. Después hablaré de Grecia y otro día hablaré sobre Ibai de Carlo Magno, Alejandro Magno, también Magno. Bueno, ¿cómo podría yo empezar esto? Pues realmente en el Mediterráneo hay como o sea, el origen de todo por supuesto esto se me está cayendo un grado por tres nos vamos a ubicar en Creta, que es una isla hay islas que están en lugares estratégicos como son Sicilia y como son Creta. ¿Por qué? porque el Mediterráneo es un mar menos movido que puede ser un Atlántico que es un océano y es más braví, etcétera. Entonces lo que hacían era durante diferentes épocas va a haber colonias donde se van a sustituir pues yo que sé los fenicios luego los griegos y tal, pero en un inicio van a estar unas culturas que se van a desarrollar que van a ser digamos dentro del continente de Grecia que es la Hélade y van a estar la cultura micénica van a estar la casa de las Tejas Rojas creo que se llamaba o la casa de las Tejas que se va a desarrollar y no se sabe por qué en un momento determinado ese desarrollo digamos va a desaparecer esa esa achicharrada abastecida y tal después las cícladas que son anterior a la cultura cretense casi casi que son paralelas las tres porque en Creta realmente los palacios de Enoso Faisto y todo eso debajo tienen otro digamos otro sustrato de otras construcciones de épocas anteriores pero obviamente no vas a destrozarlo para buscar lo anterior y estas islas cícladas van a tener van a ser unas figuritas que son como muy esquemáticas y que se pusieron de moda en los años 50 el año pasado hoy el año pasado el siglo pasado y de pronto pues fueron vandalizadas porque se vendían en el mercado negro y ya sabéis que muchas veces estas personas que vandalizan todo el rato se me va a estar cayendo por favor socorro estas personas que vandalizan lo que ocurre es que entran con el pico con la piqueta y destrozan muchísimos extratos que en realidad rompen una información que a lo mejor no vale nada cara a los güeros que dicen en Perú que son personas que roban en las tumbas etcétera pero que son valiosísimas la información que destrozan totalmente durante mucho tiempo Sliman Henry Sliman el que descubrió los tesoros ya os contaré en mi escena los tesoros de Troya pues fue también así a saco paco sin rigor y destrozó muchísimos extratos muchísima información valiosísima pero así y todo estas islas que son las cícladas van a tener son islas muy pequeñitas muy áridas y van a tener un desarrollo de la obsidiana que la la exportan a yo que sé a oriente la obsidiana es esa piedra negra el código Hammurabi está obsidiana pero que en un momento dado llega en un momento que aparece el cobre el bronce etc llega a su techo esa cultura en primer lugar porque eran pequeñitas y tenían poca agricultura eran islas muy pequeñas y porque el metal viene a sustituir esa obsidiana que ellos exportan entonces emerge con fuerza Creta que ahora es la que os voy a contar y Creta lo que pasa es que va a ser excavada por Evans a finales del siglo XIX a finales quizás a mitad y Evans lo que pasa es que Evans era rico como rico era Slim y Slim era uno comerciante con Rusia y Evans era Evans que llaman era simplemente rico y lo que hizo fue comprar una tierra y excavarla a voluntad madre mía y lo que quiero decir es que os voy a contar Evans va a hacer una distinción en estos procesos que hay en la isla de Creta de pronto palacial prepalacial etcétera son tres o cuatro épocas vamos a pillar un poco la edad de bronce el final del neolítico etcétera y entonces vamos a tocar una época que es una pasada de bonita porque esta cultura es espectacular de maravillosa hay muchísimas cosas para las cuales no hay explicación todo esto termina la publicidad de manera súbita con decía la invasión Doria o sea llega un momento en que Creta es absorbida por Misenas y yo os contaré Misenas también que también es de grandísimo esplendor Misenas es más aguerrida más guerrera Creta no Creta no tenía murallas tenía unos palacios simplemente espectaculares con unas composiciones con unos terminados y Evans lo que hizo fue traerse pintores art de co y eso también repercutió en la idealización que hizo de la cultura porque lo que hace es reinventar lo que fue ese pasado de esplendor y claro le mete hormigón y no sé una cosa tremenda que jamás existieron porque ellos trabajan con vigas de madera o sea ellos tienen una arquitectura sofisticadísima y absolutamente un buen gusto tremendo en Creta porque entre otras los palacios son gigantescos porque los palacios son casi casi un polígono industrial porque realmente los reyes que no se sabe si había muchos o había diferentes señores utilizaban los palacios para tener artesanos tenían también silos de grano reservas de aceite etcétera eso es un misterio no eran caballerizas eran reservas y la gente tenían sus ciudades pero no tenían como si dijéramos los talleres allí sino que los talleres estaban en el palacio se han descubierto como unos 20 palacios y digamos bien excavados hay 4 o 5 que son los más grandes estaban todos hacen una red de carreteras siempre mejor la de abajo que la de arriba ellos van a tener una agricultura pujante de grano en Creta de grano vid no sé olivos tienen también como unos macizos que también los proveen de agua porque tienen nieve muchísimo tiempo y entonces tienen lo benigno del clima mediterráneo que son la temperatura templada y unas reservas de agua muy buenas y un terreno que era más fértil que la isla cíclada obviamente son islas volcánicas que son bastante áridas pero esta es menos árida y tuvo una agricultura maravillosa ellos van a ser absorbidos de alguna forma más que conquistado y tal no se sabe por qué terminan de manera abrupta esta cultura pero van a ser absorbidos por los dorios que los dorios son los indoeuropeos el pueblo yemaya que es el que domestica proviene de las ¿cómo se llama? de la estepa rusa cerca del mar Caspio mar negro etcétera van hacia abajo y entonces estos dorios traen el indoeuropeo pero en Cretas se va a hablar va a haber un lineal que no sea transcrito y lineal B el lineal B sí el lineal B es un griego arcaico que después se va a hablar ese sí lo transcribe Mike Ventris que después se murió de un accidente terrible lo hizo de forma arbitraria pero el resultado fue bueno sin embargo en lineal A no se ha podido transcribir entonces hay muy pocos vestigios de lineal A porque esta gente escribía en tablillas pero no las cocían y entonces las que se han salvado es porque esos palacios han ardido y al arder han cocido las tablillas nada que ver con se usaban pues los minoicos que vienen no os voy a contar la historia del rey Minos y del laberinto y de Adianda porque yo creo que lo conocéis la gran mayoría pero que puedo deciros pues que tenían los palacios tenían también unos grandes patios donde hacían lo taurocatapsia se supone y esta taurocatapsia la hacían tanto chicos como chicas el toro es el símbolo de no sé de la fertilidad la reproducción o sea la verdad es que era bastante arriesgado porque saltaban por encima del toro pero era algo que producía fascinación hay muchísimas cosas que se desconocen mañana lo contaré más en profundidad este pueblo era poco agarrido pero realmente donde aparece la primera espada es en Creta y lo que estaba contando antes de los indoeuropeos es que ya sabéis que hay como una los indoeuropeos que vienen de las estepas vienen con una lengua que digamos se extiende no se saben por qué migran por toda Europa y bueno va a ser lo que va a constituir nuestras lenguas actuales qué puedo deciros más bueno voy a ir contándolo poco a poco y conforme vaya acordando lo iré diciendo primero se supone que en Creta hubo una migración de África pero en el paleolítico pero en el paleolítico superior y después hacia el 3.500 antes de nuestra era llegan pescadores procedentes de Anatolia tened en cuenta que en Creta está a 300 kilómetros de África por mar que es poco a 100 kilómetros del Peloponeso de Grecia al norte y después a 200 kilómetros de las costas del oriente Creta está dominando Europa África y Asia de ahí que su comercio ellos producían una joya maravillosa exportaban también e importaban cobre de Chipre Cuprus bueno tenían un tráfico ellos tienen muchísimo tráfico con Egipto van a tener también tráfico con Asia Menor que es Anatolia van a tener comercio con los libios y con la Hélade por supuesto bueno se conoce poco entonces lo que se supone es que hubo una emigración hacia el 3500 de la Anatolia se conoce poco sobre los minoicos pero suficiente como para saber cómo era su día a día su creencia su idiosincrasia etcétera se dividen en cuatro periodos eso lo hizo Evans y se ha respetado y se sigue diciendo en estos momentos el primer periodo que es el protopalacial como se ha dicho que es de 3500 al 1900 que está caracterizado por la creación de grandes asentamientos donde más tarde se erigen los grandes palacios el segundo periodo es el llamado protopalacial que va del 1900 a 1700 antes de nuestra era y le sigue el periodo neopalacial que va de 1700 a 1400 antes de nuestra era que marca el zenith de la cultura minoica ese es el que mañana os voy a hablar bastante en cuanto al último periodo es el protopalacial no el pospalacial que va de 1400 a 1150 que es cuando desaparece esta cultura y no se sabe porque tener en cuenta que en esta zona es zona de muchísimos terremotos muchísimos volcanes porque ellos los minoicos también se extienden a la isla de alrededor como por ejemplo la isla de Tera que hay unos frescos minoicos que son preciosos Tera los venecianos le pusieron el nombre de Santorini bueno el pospalacial de 1400 a 1150 vean eso perder prominencia como asentamiento como una grandísima decadencia no se sabe sino como había otros palacios digamos actuaban todos de forma independiente comerciando cada uno estaban todos muy cerca del puerto a 3-4 kilómetros ya os digo que no había ni murallas ni nada y bueno realmente lo de los dorios puede que fuera una especie de fusión llega un momento que los micénicos son más poderosos vosotros habréis oído Agamemnon ¿no? la historia cuando ¿cómo se llama? Schlinder dice que encontró la máscara de Agamemnon pero eso no es cierto porque se ha comprobado y Agamemnon fue hay un salto de 400 años con Agamemnon pero bueno él dice que la tumba de Clitenestra que era la mujer él viene de la guerra de Troya eso lo cuenta Homero no sabemos si es verdad o es una leyenda y entonces pues Agamemnon realmente es el que reúne a los diferentes a la liga por decirlo de alguna forma para ir contra este atropello que se ha producido y cuando vuelve a los bastantes años pues resulta que su mujer está con un primo suyo que es un aristócrata y entonces pues lo asesinan nada más llegar y entonces cuentan que no me acuerdo aparte de Homero otra persona más otro cronista más dice que cuando mueren ambos lo enterran fuera de la ciudad porque habían sido malvados y mala gente y la gente de la ciudad de eso os hablaré pasado mañana bueno que os puedo decir pues que hay una decadencia al final de la cultura minoica así como una helenización paulatina de sus dioses etc los milénicos hoy los minoicos se me ha olvidado deciros que al ser heredero de esa cultura indoeuropea tenía unos dioses al principio que era muy femenino la diosa madre la diosa de la fertilidad etc etc pero conforme pasa el tiempo y se heleniza pues los dioses pasan a ser Zeus etc aunque puede parecer que los minoicos están aislados en una isla en medio de la nada tuvieron un contacto muy grande con los egipcios con el imperio medio y el imperio nuevo tuvieron un grandísimo contacto también con los pueblos de Asia Menor con quienes comercian como os he dicho con cobre, estaño marfil oro tener en cuenta que los cascos se hacían con colmillos de hipopótamos los cascos que había en la antigüedad por otra parte y también estaban los huevos de avestruz también que se decoraban por otra parte los restos arqueológicos lo que pasa es que revelan una relación descentralizada sin terratenientes ni ningún tipo de autoridad central en un inicio también es un periodo donde abundan las tumbas circulares llamadas los zolos T-H-O-L-O-S los zolos que son más bien la estructura arquitectónica más común durante la primera civilización minoica después su importancia es tal que incluso milenios después los mismos micénicos se entierran en los zolos porque la consideran fascinante preciosa son como unas entradas que redondan así muy orgánicas con un pasillito la forma en la que se entierran los muertos indica que es una sociedad sin estructura no hay unos zolos más importantes que otros hay zolos distintos pero es una sociedad sin estamentos todavía pero le queda ya poco no hay estructura jerárquica aunque los zolos son circulares los hay rectangulares también en esta época hay una relación comunal y una aparente estabilidad pero la época protopalacial que va de 1900 a 1700 pues ya da comienzo la jerarquía hay una agitación social y y una y emigración tanto a Grecia continental como Asia menor o Anatolia durante este tiempo lo que pasa es que los minoicos comienzan a ¿cómo se dice? a generar colonias en las islas de alrededor porque se están expandiendo porque son cada vez más ricos tienen muchísimo cambalachean cambian cosas y lo saben hacer entonces digamos crean colonias donde que les ayudan a su vez yo que sé es como las tiendas se expanden tienen más puntos de venta dado que el negocio va habiendo en popa entonces pues hacen colonias en rodas en teras en milo en sitera y si en un primer momento en primer periodo está descentralizado ahora ya hay centralización ya hay autoridad ya hay estamento etcétera en torno a un rey todos estos son hipótesis o sea que creerlo solamente a media lo de las colonias sí que es cierto pero bueno no sé supongo que sí los primeros palacios perdón los primeros palacios se fundan como centros los palacios que os he dicho que hacían como de polígonos industriales había talleres de alfadería peletería y todo esto eran cosas que se usaban para exportar y el rey era como el empresario tenían sus empleados que seguramente se exportaban más o tenían tal la cosa le iba bien estarían mejor pagados y para digamos ese estímulo económico bueno como os he dicho los palacios se fundan dentro de sus respectivas comunidades a la vez que desarrollan una administración burocrática y seguramente no sabemos si la lengua lineal que no ha sido después el micénico sí que era lineal B sí que ha sido traducido como lo he dicho sí que ha sido encontrado pero seguramente era porque ellos llevaban una contabilidad por decirlo de alguna forma era como tenían que inventariar porque estaban continuamente almacenando cosas vendiendo guardando etcétera etcétera y todo eso tenía que llevar una organización entonces eso suponía una gestión una administración etcétera etcétera estamos hablando varios milenios antes de nuestra era o sea hace cuatro o cinco mil años entonces claro todos estos sellos todas estas cosas tenían que servir para saber distribuir saber dar las cosas y que el negocio fuera mejor bueno la organización entre clases genera una organización social estamental que pronto divide a la sociedad en estamentos en nobles campesinos esclavos etcétera aunque este periodo se inicia conflictivo y se pacifica y continúan comerciando con Egipto y Medio Oriente además de que constituyen o sea erigen carreteras pavimentadas muy bien pavimentadas para conectar las diferentes poblaciones y también lo que son los palacios que digamos donde la fábrica por decirlo de alguna forma comprensible con los puertos para que pudieran embarcarse están a tres o cuatro kilómetros los palacios de los puertos por otra parte hay un desarrollo de otro asentamiento fuera de los palacios porque hay también unas villas muy suntuosas que imitan a los palacios pero que tienen también digamos zonas de trabajo no solamente los palacios eran por un lado templos se supone que el rey era sumo sacerdote tiene también como entradas de luz muy vanitas tienen también como braseros gigantes tienen hogares bueno en esta época las tumbas los solos se dejan de usar este periodo termina en 1700 donde los palacios de la época son realmente distribuidos por fuerzas o distribuidos destruidos por fuerzas desconocidas suponemos que un terremoto muy grande pero lo reconstruya y todavía mejor tal vez fueron invasores externos o tal vez fueron terremotos que es lo más posible porque esto es como lo que le ocurre a que le va a ocurrir dentro de poco a la isla de Santorini es como un poco lo que pasó al Krakatóa no solamente es que hay un volcán sino que genera un tsunami y a su vez yo que sé en fin pero que se ven afectados no solamente Santorini sino las islas de alrededor también y también muchísimas cenizas volcánicas que hacen que se oscurezca y que son muy perjudiciales para los cultivos etcétera bueno a pesar de la no se sabe lo que ocurría realmente a pesar de la destrucción la cultura menóica lo que pasa es que digamos renace de sus cenizas y continúa floreciendo con igual impeto o muchísimo más entrando en el periodo neopalacial que va de 1700 a 1400 antes de cristo todavía estamos en la edad de cobre que es el periodo de mayor esplendor caracterizado por la cantidad de palacios por toda la isla se me ha olvidado deciros también que otra especulación que hay es que lo que terminó con la cultura cretense menóica no fueron tanto micenas los dorios etcétera como los pueblos del mar que sigue siendo también un misterio que los egipcios le plantaron cara pero sigue siendo un misterio porque era se supone que eran pueblos que tuvieron malas cosechas se lanzaron en el mar y fueron terriblemente fueron como como una marabunta fueron como una plaga por donde pasaban machacaban todo bueno los nuevos palacios elegidos sobre las ruinas de los anteriores con estructura son todavía muchísimo más espectaculares como os he dicho serígenos que quizás es el más grande y el más sofisticado festos yo en mi época decíamos feistos no sé por qué ahora es festos pero bueno pues festos como es griego por lo que digan ellos y zantros junto con palacios más pequeños por toda creta un total de 20 se eligen pequeños pueblos cerca de los palacios y los muertos son enterrados en vasijas que se llamaban pifos y sarcófagos que son conocidos en Lomberg se llaman Larmax por primera vez surgen cretas muy griegos Larmax yo creo que los ibéricos tenían también Larmax no me hagáis caso por primera vez surgen en la creta agrícola pequeñas villas otras no tan pequeñas siguiendo imitan muchísimo a los palacios los palacios eran de absolutamente sofisticados arquitectónicamente hablando en la distribución espacial tenían también agua corriente y tenían también un sistema de canalización para lo que era las necesidades físicas etc alcantarillas o sea estamos hablando varios milenios antes de nuestra era bueno estas villas como se ha dicho siguen el modelo de los grandes palacios y tienen almacenes tienen templos tienen talleres se supone que habría artesanos los artesanos no trabajan en sus casas sino en estos lugares se creen que estas villas son centros de poder menores y hogares para gente adinerada los romanos también tenían sus villas tengo una gata en celo durante este periodo se ven evidencias de unidad política y la creta minoica nena para si esa es la forma de llamar a los machos alcanza su zenith las mujeres tienen un papel muy importante en la sociedad y los afectados yo que sé no hay artefactos que son de oro hay sellos hay lanzas hablan de una clase alta muy rica riquisiva además teniendo en cuenta que Creta es más pequeña que la comunidad de Madrid y llegó además a tener una natalidad pujante pues claro tiene que estar bien bollante porque esos palacios no solamente eran polígonos sino que en caso de una mala cosecha podía alimentar a la población hasta durante tres años sin zozobrar bueno eso también hacía que la población digamos cierta fidelidad hacia los señores además hay una red de carreteras como os he dicho que es bastante sofisticada carreteras pavimentadas y se expande de nuevo para conectar los grandes palacios y los pueblos minoicos y bueno eso lo que pasa es que estimula muchísimo más el comienzo de la isla el que pudiera haber desplazamientos fáciles a comienzos de esta era la cultura minoica domina las islas del Egeo como os he dicho y las expande hacia el penopoleso creando grandes focos de influencia en el área de la argólida como os he dicho y sobre todo en pilos la fusión de la cultura minoica con la cultura micénica con las traducciones heládicas pues hace que poco a poco se han colonizado mentalmente no solamente que pierden brío sino que también culturalmente son absorbidos por micenas que por primera vez su flota pone en jaque lo que es la minoica en el mar Egeo que de pronto al final de la época neopalacia se encuentra a estos poderosos micénicos cuya influencia comienzan a penetrar en la isla de Creta la propia Creta con su creencia etcétera la vida en la isla por favor la vida es la isla de Creta ahora mismo en muchísimos militares y tal y como se han encontrado cantidad de armas ya en tumbas reales debe ser que como allí no le hace nadie caso se viene aquí bueno de todas formas aún es evidente que la riqueza minoica no se ha acabado de apagar decirlo en este periodo porque se han encontrado muchísimos frescos bellísimos además en los palacios de Creta y de varias islas del Egeo como por ejemplo Santorini como os he dicho que hay un pescador y además los frescos cretenses son alegres son de gente que van en barco disfrutando de la vida son pescadores no sé no hay frescos de gente haciendo la guerra ni haciéndose daño etcétera pero el final llega con la destrucción de la mayoría de los palacios en el siglo XV o sea en 1400 y la destrucción de Nosos al principio del siglo XIV antes de nuestra era las causas de la repentina interrupción de la cultura minoica sigue siendo un misterio se desconoce totalmente no se sabe si es por la destrucción de la isla de Tera pero yo creo que no coincide espacio temporalmente en fin lo sabemos pero le debió de afectar porque aquello fue una hecatombe pero a partir de la destrucción de Nosos el poder político se traslada a lo que es Micenas que luego os la contaré pero aunque Nosos y Festos siguen siendo centros de influencia activo y no actúan como la autoridad central de la isla lo más seguro es que en este periodo sea Micenas la que tiene el control de Creta hay nombres eládicos como Zeus que comienzan ya a resonar en Creta y aparecen en las tablillas que se han traducido finalmente en el 1150 los Dorios acaban con cualquier atisbo de cultura micénica y los minoicos pronto asimilan a la cultura helénica y bajo el dominio dórico que son los indoeuropeos como os he dicho la estructura social de Creta lo que pasa es de la monarquía a la aristocracia aristos griega y la cultura y el arte arcaico lo que pasa es que impregna totalmente la isla así las antiguas tradiciones minoicas siguen siendo porque los minoicos van a influenciar con su arte a los micénicos y las representaciones que hacen con mujeres con el pecho al aire etcétera etcétera que son un canto a la fertilidad sí que están andando ahí bueno dicen que Licurgo que nunca sabemos si existió o no existió de verdad investiga el sistema legal de Creta antes de crear la ley espartana yo digo que Licurgo está puesto en deuda que existiera alguna vez porque no pudo hacer tantas cosas en vida pero no lo sabemos si es que existió hizo unas cosas y después le añadieron Creta pasa a formar parte de la Grecia clásica y helenística y después la cultura declina y se convierte en una provincia romana espero que os haya gustado y hasta mañana bye gracias Gracias.